Y llegamos al momento estelar de esta noche, el momento en el cual debemos comenzar a decir adiós. En esta 35ª edición internacional de Viña del Mar, saludamos al mundo, hicimos historia, por el cariño que nos han regalado, muchas gracias amigos. Es un privilegio estar en este escenario tantos años y compartir con ustedes, porque ahora comenzamos a sumar, uno más uno, dos enamorados. Decídete, palabra de honor, vamos a recorrer su música, porque soy como soy, y lleno de romances esta noche y con su signo de Aries, saludamos a Luis Miguel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en tu piel, si me das tonto, podría llegar a tu sol, a su londra de tu amor, donde vas a servir. Ven, quiero conocer, tu cuerpo y los segundos que me encienden. Ven, tú sabes bien, que el amor pasa una vez tan de repente, hay una noche larga, no es bastante para dar lo que se asciende. Soy esa viña, dice, por tu piel, que si no cumplir en tu piel, podría llegar a vuestro sol, a su londra de tu amor, donde vas a servir. Ven, tú sabes bien, que el amor pasa una vez tan de repente, hay una noche larga, no es bastante para dar lo que se asciende. Soy esa viña, dice, por tu amor, donde vas a servir. Baby, yeah Pensando en ti, recordándote, descubro que a la noche, sintiéndote más y más a mí, espero el sol más me ve. Y sucede que este tiempo sin amor me sucede que aunque existe otro camino va llenándose mi fe pensando en ti. Me extraño, pero no. Sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así pensando en ti. Y resulta que de mi alma sigue igual formando tu figura. Hallando en tu sonrisa la felicidad y pensar en ti. Pensar en ti sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así pensando en ti. No, 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 no. ¿Cómo dice? Dice Que tenga auto-pesencia Que sea como ves Un aspecto tan normal Cabezas y naves Que no sea un lugar Que nunca en casa Solo un aroma familiar Que sea crecimiento Que sea tanto amor Que escribo en un cartel ¿Cómo dice Chile? Dice Esa forma desconocida Que va Como lo acabo la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más amigo con tu hermano Ven De la juventud Si tú un gos a la larga Que pille mella Tota luz Y con la oscuridad Son laoka Y con el gos a la larga Y con el gos a la larga Si tú la ves Más amigo con tu hermano Tota luz Ven De la entrada De la entrada Y con el gos a la larga Más amigo con tu hermoso Esta forma es conocida, lleva a toda la movilidad Si tú la ves, no es simplemente diferente Si tú la ves, no es camino como hermano Ven, entregarme la en la mano Si tú la ves, no es simplemente diferente Si tú la ves, no es camino como hermano Ven, entregarme la en la mano Yo soy una persona que es conocida Si tú la ves, no es simplemente diferente Si tú la ves, no es camino como hermano Ven, entregarme la en la mano Si tú la ves, no es simplemente diferente Si tú la ves, no es simplemente diferente Hola monstruo Hola viña del mar nuevamente, gracias Gracias por ese cariño y todas las expresiones de amor que me han dado esta vez Como hace también hace cuatro años Que tuve la oportunidad de estar en este mismo lugar Es un placer muy grande Si me permiten nada más un poco de su silencio Les voy a rogar un poco de su silencio para poderles agradecer a todos y cada uno de ustedes esta noche Que están aquí conmigo A toda esa gente que está allá arriba en la montaña Agradecerles muy en especial su visita Espero estén muy cómodos Creo que no lo están más Pero no importa, lo importante es que estén felices Estén contentos como nosotros estamos aquí arriba Yo quisiera aprovechar esta oportunidad Para poder Hacer algo que no hemos hecho en días pasados dentro de este festival Vamos a tratar De hacer algo original ¿Qué les parece si hacemos algo original? ¿Qué significa eso? ¿Sí o no? Vamos a hacer todo lo contrario En vez de hacer tanto escándalo Vamos a hacer algo distinto Vamos a callarnos todos Vamos a callarnos todos Vamos a callarnos todos Todos, todos un gran silencio Vamos a hacer un gran silencio Ahí van, ¿no? Ahora vamos a gritar todos Eso les sale mejor, ¿no? Eso les sale muchísimo mejor Quiero que canten conmigo alguna de estas canciones Que forman parte de discos pasados Ojalá ustedes las conozcan Y las puedan cantar conmigo Dicen más o menos Más o menos así Más o menos así Nos quedamos solos Nos quedamos solos Como cada noche Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar Bajos de ti Cómo soportar La vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te juro Que yo No puedo vivir Sin tu amor No puedo vivir No puedo vivir Porque de pronto Porque de pronto Tienes tanto sed No puedo vivir No puedo vivir Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Tú Bésame Miénteme Confesión Que paz Cada vez Necesito Creerte No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Más Miénteme No puedo vivir Encuentro a ti al amar Apareces tú en mi mente una vez y más Y te siento a ti, desde quien estén Esos versos en su cuerpo y en su amor Agujé más allá, de todo más allá De ti ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir más allá De nada, solo quedo yo Me está siguiendo el amor Más allá, de todo más allá De ti ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir más allá En la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás y quién te hará el amor? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Frio como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro, siendo malo Frio como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro, siendo malo No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro, siendo malo No sé si te tengo, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Tú, amistad, ternura que no sé yo Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer Un par de roses blanques La que no espera nada, tú, la misma noche La que no supe hablar, no sé por qué No, no, nada, no, nada, eh La misa de él la condición, la te despliega Nada, tú, la misa de él la de los ingles No sé por qué creerás tú La misma de ayer La comisión más La que no espera nada Tú, la misma de ayer La guerra sin tiempo No sé por qué creerás tú La misma de ayer La comisión más La que no espera nada No sé por qué creerás tú La misma de ayer La comisión más No sé por qué creerás tú 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 BLANG CHAP. No, 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 no La luz Amar Y aquí no espera nada Quédale No, no, no No, no, no No, no, no Soy aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 de tu piel, son tus heridas, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como con el, la calidad de emoción que tienes cuando me das tus besos, aunque no quieras bendita, hay mil cosas que van a pensar que van a sentir, déjate llevar, por la música que incita, hay nuestros sueños que van a dar, déjate luchar, hay razón para que te soñé, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como siempre te soñé, como la brisa del verano, ese perfume de tu piel, son tus heridas, como siempre te soñé, como suave, sueles heridas, como siempre te soñé, como siempre te soñé, inexplicable fantasía, ey, da, 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 estravo al fin, soy de tu piel. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hasta que no olvides que me rompa los pedazos, continuar mi gran teatro. Hasta que no olvides, hasta que no olvides que voy a continuar confiando tu cuerpo, yo me lo daré. Y voy a colgar tu pecho y anoche el amanecer. Hasta que no olvides que voy a amarte tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que no olvides que me rompa los pedazos, continuar mi gran teatro. Hasta que no olvides, hasta que no olvides. 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 No olvides. No olvides. No olvides. Hasta que no olvides. 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 Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Que estrenamos nuestro amor Hoy me ponye la realidad Como si la eternidad En un abrazo tuyo Yo voy a saber Después de lo que solo soñé Nos desgarramos un placer Con la cruz se quedaron Los jurados llantados y testigos Comprometimos El alma Hoy Mi cuento que te habé Mi vida la dejé Tu sueño te soñé Hoy 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 Prometemos el alma Y cuéntame a mí Mi vida la de aquel En un sueño que soné Ayer Muchísimas gracias. Ayer Muchísimas gracias. Ayer se me olvidó Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Pero yo no estoy en mi No estoy en mi No estoy en dos La primera noche Que te acabé Hoy mi plena se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la lucha el sol se está apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Dice Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Soltaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi plena se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Una luz del sol se está apagando Y te sientas cansada de pagar Ya se acaso de ti Hasta que tu decide regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar ¡Gracias! No sé tú, pero yo no debo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que lo pasamos Otra vez, no sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir La noche que me diste y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar El día y el día no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos, las calles sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo entender Las noches cuando duermo sin insomnio Yo enfermo Es falta, mucha falta, no sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Amanecer mis deseos no los puedo entender Las noches cuando duermo sin insomnio Yo me enfermo Las noches cuando duermo sin insomnio Se espalda Mucha falta Nos siento No sé tú Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo ese cariño y por todas las cosas bonitas que están dando esta noche. Ahora quisiera presentar a gente muy importante que está colaborando conmigo aquí en el escenario. Primero y principal, a todos mis músicos, a los cuales les quiero pedir un gran aplauso desde la Quinta Vergara, a todos y cada uno de ellos. ¡Ole, ole, torero! Y ahora, un gran aplauso también a esta cuerda maravillosa chilena que me está acompañando. Muchísimas gracias. Un gran aplauso de su gente y mío también. Muchas gracias. Maestros, muy amables. Y a mi director también, al director de Romance. Tengo esta noche conmigo a la gente que colaboró en este disco. Es increíble tenerlos aquí otra vez. Es un verdadero placer. Además, es presidente del jurado. Amigo mío, mi querido vivo Silvetti. Y a otro gran amigo mío que no tiene una palabra lo que estoy diciendo porque nada más habla inglés. ¿No? ¿No se entiende? El maestro Ezra Kligger esta noche. Y ahora, una de las canciones una de las canciones que creo que resulta creo que resulta inolvidable. ¡Dice! ¡Dice! La vida y amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquellos que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un robador y he besado tras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños estrechas llenos, llenos como son pero solo consiguen hacerme recordar recordar los tuyos inolvidablemente vivirán en mí vivirán en mí disappointing inolvidable y the Y aquello que un día nos usó, temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor Ya he regresado, otras tocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños de estrellas, llenos, llenos de voz Pero su loco sigue naciendo, recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirás en mí Que inolvidablemente vivirás en mí Que enolvidablemente 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 vivirás en mí Inolvidablemente vivirás en mí Inolvidablemente vivirás en mí Inolvidablemente vivirás en mí En la vida de amores En la vida de amores En la vida de amores Que nunca debes, nunca, nunca, nunca Nunca, nunca debes olvidar Inolvidablemente vivirás en mí En la vida de amores 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 Que enolvidablemente vivirás en mí ¡Chixi! 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 Este recuerdo de Viña del Mar que canta y encanta en la ciudad Jardín. Y el aplauso de oro porque ustedes lo eligieron el artista más popular de Viña 94. ¡Qué gusto de saludarte una vez más en este escenario! Muchas gracias. Quiero agradecer a Viña todo el cariño que siempre me han dado. Quiero agradecer a toda la gente en Chile por todo este cariño. Y quiero también expresarles la enorme felicidad que tengo de volver a estar otra vez con ustedes. Espero volver muy pronto nuevamente con este mismo público. Muchas gracias por tanto cariño. Gracias. Señoras y señores, un gran artista en la cúspide de su carrera artística esta noche, Luis Miguel. Dime que me quieres. Gracias. ¿Quieren esta noche cantar alguna mexicana? Una canción... Una canción que dice... Yo tengo mucho, pero mucho, 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 mucho corazón. ¡Dice así! ¡Gracias! 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 Y te preguntas todo, ¿y cómo fue? Si antes se llama, va a tener esa fe Tal por un querer, la vida misma sin morir Eso es el cariño, no lo que hay en ti Yo, para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón La, 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 la La, 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 la No sé que estás pasando Te puedo hasta el revés Pero ya no lucho ¿Cómo ves? Ayer no te importaba La mar bajo y la lluvia ¿Cómo te parece? Ya lo sé Sí, sí No ocupes nada 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 No sé, no sé No ocupes nada No ocupes nada No ocupes nada No busques más disculpas No siento tus carillas Ya no eres la misma A quien yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Por ejemplo, aprovechando No ocupes nada No ocupes nada Si te veo tan Soldado No ocupes nada Ináliz En la mar ¡Gracias! 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 Xtsl 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 Xtr Xtsl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como dice la niña de ser! 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 ¡Como dice la niña de ser!